Te seguiré por la senda de la dicha y la luz de tu alegría nos guiará. Te seguiré, Señor, seguiré tus pasos y siempre por tu senda aminaré. Te seguiré. Señor, seguiré tus pasos y siempre por tu senda aminaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Un solo Señor, una sola fe, un solo Jesucristo, un solo Dios y Padre. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de tu reino. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se lo miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, por lo que los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque se llena su misericordia. Aleluya, aleluya. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aro, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor. Eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Aleluya. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. el Señor es mi salvación. Él es mi salvación. El Señor es mi salvación. Él es mi salvación. Él es su misericordia. El Señor es mi salvación. Porque se llena su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque se llena su misericordia. Aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios. En que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros y con respiritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gracias. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, y llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. 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 ¡Gracias! Juan José Carvajo Cobos Presente Deberendísimo Padre y Pastor La Santa Madre Iglesia pide que órdenes presbítero a este hermano nuestro ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan Después de consultar al pueblo cristiano Doy testimonio de que ha sido considerado digno Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador Elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Hermanos en el Señor Este domingo de la Divina Misericordia Dios muestra todo su amor con esta iglesia que peregrina en Zamora Recibimos el don de un nuevo presbítero diocesano secular Para amar y servir a este santo pueblo de Dios Es mi primera ordenación como obispo Es el acto supremo de la sucesión apostólica Y es algo que sobrecoge interiormente Juanjo nos decía en un reciente reportaje Que se siente agradecido, bendecido y sostenido Esta iglesia contigo se siente también así Agradecidos al buen don, al buen Dios Por el don de las vocaciones Especialmente por la tuya Este domingo segundo de Pascua Domingo de la Misericordia Se nos muestra todo el amor de Dios En medio de nuestra misma incredulidad En su dificultad, su duda y sus miedos Son miedos que generan algo positivo Un encuentro personal con Jesús Nada de lo humano le es ajeno Nada de lo nuestro le es lejano El Crucificado ha resucitado Volvemos a escuchar este día Se hace presente más allá De que permanezcan o no las puertas cerradas No hay situación que no pueda atravesar La misericordia de Dios Es verdad que el misterio forma parte de la fe La razón tantas veces no logra entender El hecho del acontecimiento De la resurrección de Jesús Hay una especie de desbordamiento Necesita del encuentro personal Y del don del Señor ¿Cómo no te vas a sentir desbordado por el misterio De la llamada de Dios a participar en el sacerdocio de Cristo? De ahí nace la disponibilidad La obediencia de la fe Y el envío de la misión Dios toma la iniciativa Y tú respondes en tu libertad Gracias por tu generosidad Paz a vosotros Y Jesús te muestra Sus llagas resucitadas La mejor medicina Para tu nuevo ministerio El ungüento de la misericordia Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengáis Les quedan retenidos Cuánto necesita este mundo Que se derrame el perdón Y el amor Como ese crisma perfumado Que ungirá esta tarde tus manos Y serás ministro de la misericordia Hoy recibes el don del Espíritu Santo Y recibes un ministerio profundamente espiritual Es decir, un ministerio Atravesado por la experiencia De las bienaventuranzas Como el contenido esencial de la santidad Está llamado a ser santo A ser un hombre de oración Una oración llena de nombres Llena de los sufrimientos De nuestra gente La cercanía es tu trabajo Y es un trabajo de entrega Y generosidad Es el rostro de la ternura de Dios Tu vida, así arraigada en la oración Y en el servicio Mostrará el rostro de la misericordia De ese amor entrañable de nuestro Dios Así podrás decir A tu gente Y a todos los tuyos De aquellos que nuestro Señor Pone en torno a ti Tu oración En lo profundo del corazón Será expresión De donde el Padre habita Cristo habla Y el Espíritu ora Eres un hombre Bendecido No te dejes nunca Atrapar por el miedo La presencia de Jesús Resucitado en medio de ti Y de tu comunidad eclesial Da paz Gozo Y alegría Los discípulos Se llenaron de alegría Al ver a Jesús Y Él Ha vencido Al pecado Y a la muerte Un mundo diferente Queridos hermanos Es posible Como don Del resucitado Estar encerrados En un mundo de miedos Desanimados Paralizados Con sentimientos de fracaso No es cristiano Nuestra esperanza No está puesta En que nuestros templos Estén vacíos O llenos Haya más o menos gente Vocaciones Grupos Etcétera Nuestra esperanza Es Cristo Resucitado Que te da esta tarde El don de su espíritu Y te hace Un hombre Al servicio De la iglesia Que bautizará En la persona De Cristo Que presidirá La eucaristía En su nombre Que te hará Un hombre Eucarístico Que perdona Y unge A los enfermos El presbítero Es el hombre De Dios Que muestra Al resucitado Que no es un espíritu Desencarnado Sino alguien Real y concreto Con sus llagas Y padecimientos Esas llagas Presentes En los enfermos Marginados Los que padecen Violencia Contra su dignidad Los que están Solos Todos aquellos Que han muerto A causa De la pandemia Hace dos o tres días Fuimos a Toro A la residencia De Cáritas Donde han muerto Treinta y dos personas Y pudimos Palpar En esa primera visita A un A una residencia De ancianos Y escuchar Todo el dolor Y todo el sufrimiento De esta pandemia Ahí está llamado A ser Un cuento Que naz Que sana Que cura Que conforta Que es capaz De hacerse cargo Y cargar Con el otro Por eso mismo El presbítero Es alguien Que comparte También Sus heridas Y sufrimientos Como camino De esperanza Y ahí Puede Exclamar Señor Y Dios mío Y volver A escuchar Dichosos Los que crean Sin haber visto Bienaventurados Y bienaventurados Los que estamos Esta tarde aquí Porque sin haber visto Hemos creído Y estamos tocando La carne De Cristo Ser cura Es curar El alma El espíritu Y los cuerpos De nuestros hermanos La gente Necesita Encontrar Espacios En el corazón Del pastor Así La caridad pastoral Es un lugar Y un espacio Donde se puede habitar Y se hace real La comunidad Diocesana Hay Más alegría En dar Que en recibir Hoy Recibes El don Del espíritu Para ser Imagen Del corazón De Cristo Pastor Querido hijo Antes de entrar En el orden De los presbíteros Debes manifestar Ante el pueblo Tu voluntad De recibir Este ministerio Estás dispuesto A desempeñar Siempre El ministerio Sacerdotal En el grado De presbítero Como buen Colaborador Del orden Episcopal Apacentando El rebaño Del señor Y dejándote Guiar Por el espíritu Santo Si Estoy dispuesto Realizarás El ministerio De la palabra Preparando La predicación Del evangelio Y la exposición De la fe católica Con dedicación Y sabiduría Si Lo haré Estás dispuesto A presidir Con piedad Y fielmente La celebración De los misterios De Cristo Especialmente El sacrificio De la eucaristía Y el sacramento De la reconciliación Para alabanza De Dios Y santificación Del pueblo Cristiano Según la tradición De la iglesia Si Estoy dispuesto Estás dispuesto A invocar La misericordia Divina Con nosotros En favor Del pueblo Que te sea Encomendado Perseverando En el mandato De orar Sin desfallecer Si Estoy dispuesto ¿Quieres unirte Cada día más A Cristo Sumo sacerdote Que por nosotros Se ofreció Al Padre Como víctima Santa Y con él Consagrarte A Dios Para la salvación De los hombres Si quiero Con la gracia De Dios ¿Prometes Respeto Y obediencia A mí Y a mis Sucesores? Prometo Dios Que comenzó En ti La obra buena Él mismo La lleve A término Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso Para que derrame Generosamente Sus dones Sobre este Elegido Para el Ministerio De los Presbíteros Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Padre Fuente De la vida Ten piedad De nosotros Hijo Hecho Hecho Carne Por nosotros Ten piedad De nosotros Espíritu Santo Llama De amor Viva Ten piedad De nosotros María Virgen Madre De Dios Rueda Por nosotros Miguel Arcángel Poderoso De Dios Rueda Por nosotros Ángeles Mensajeros De Dios Rueda Por nosotros Rueda Casto Esposo De María Rueda Por nosotros Isabel Cuyo fruto Reconoció Al Salvador Rueda Por nosotros Juan Voz Del que Grita En el Desierto Rueda Rueda Por nosotros Pedro Firme Roca De la Iglesia Rueda Por nosotros Pablo Apóstol Valiente Del Evangelio Rueda Por nosotros Juan Discípulo Del Corazón De Cristo Rueda Por nosotros Santiago Patrón De los Peregrinos Rueda Por nosotros Tomás Testigo De la Llaga De Cristo Rueda Por nosotros Apóstoles Todos Columnas Vivas De la Iglesia Rueda Por nosotros María Matalena Amiga Del Señor Rueda Por nosotros Matías A quien La suerte De Dios Favoreció Rueda Por nosotros Lucas Escriba De la Misericordia Divina Rueda Por nosotros Perpetua Y Felicidad Bautizadas En la Sangre De Cristo Rueda Por nosotros Este Bandiá Cono Perfecto En el Martirio Rueda Por nosotros Ignacio Ignacio De Antioquía Doctor De la Unidad De la Iglesia Rueda Por nosotros Lucía Cuyos Ojos Contemplan La Gloria Rueda Por nosotros Alfonso Apóstol De Tierras Lejanas Rueda Rueda Por nosotros Mártires Todos Que lavasteis El manto Y la Sangre Del Cordero Rueda Por nosotros Ambrosio Ambrosio Agustín Gregorio Y Jerónimo Padres De la Iglesia Latina Rueda Por nosotros Atanasio Atanasio Basilio Cirilo Y Juan Crisóstomo Padres De la Iglesia Oriental Rogat Por nosotros Padres Todos De la Iglesia Que Escrutasteis El Corazón Del Misterio Rogat Por Nos Otro Ildefonso Buscador De la Verdad De María Rueda Por Nos Otro Atilano Primero Obispo De Nuestra Iglesia Rueda Por Nos Otro Isidoro Maestro De Diálogo Con El Mundo Rueda Por Nos Otro Bernardo Cantor De María Rueda Por Nos Otro Anselmo Maestro De La Inefabilidad De Dios Rueda Por Nos Otro Tomás Buscador Incansable De La Verdad Rueda Por Nos Otro Francisco Pobre De Cristo Con Alegría Rueda Rueda Nos Otro Domingo Maestro De La Predicación Rueda Por Nos Otro Ignacio De Loyola Peregrino Por El Evangelio Rueda Por Nos Otro Francisco Javier Apóstol De Las Misiones Rueda Rueda Nos Otro Juan De Ávila Patrón Del Clero Español Rueda Por Nos Otro Juan De La Cruz Poeta Del Corazón De Cristo Rueda Por Nos Otro Catalina De Siena Patrona De Europa Rueda Por Nos Otro Teresa De Jesús Maestra De Oración En Amistad Rueda Por Nos Otro Bonifacia Testigo De Dios En Lo Pequeño Rueda Por Nos Otro Mónica Cuyo Llanto Porto Al Salvador Rueda Por Nos Otro Fernando Protector De La Unidad De España Rueda Por Nos Otro Isidro Reflejo De La Sencillez Del Evangelio Rueda Por Nos Otro Raimundo De Peñafor Patrón De Los Canonistas Rueda Por Nos Otro Beato Antonio Faundez Y Compañeros Mártires De La Iglesia De Zamora Rueda Por Nos Otro Santos Y Santas De Dios Rueda Por Nos Otro Muéstrate Propición Víbranos Señor De Todo Mal De Todo Pecado Víbranos Señor De La Muerte Eterna Víbranos Señor Por Por Tu Encarnación Víbranos Señor Por Tu Muerte Y Resurrección Víbranos Señor Por El Envío Del Espíritu Santo Víbranos Señor Nos Nosotros Que Somos Pecadores Te Robamos O Llenos Para Que Gobiernes Y Conserves A Tu Santa Iglesia Te Robamos O Llenos Para Que Asistas Al Papa Y A Todos Los Miembros Del Clero En Tu Servicio Santo Te Robamos O Llenos Para Que Bendigas A Este Elegido Te Robamos O Llenos Para Que Bendigas Y Santifiques A Este Elegido Te Robamos O Llenos Para Que Bendigas Santifiques Y Consagres A Este Elegido Te Robamos O Llenos Para Para Concedas Paz Y Concordia A Todos Los Pueblos De La Tierra Te Robamos O Llenos Para Que Tengas Misericordia De Todos Los Que Sufren Te Robamos O Llenos Para Que Nos Fortalezcas Y Asistas En Tu Servicio Santo Te Robamos O Llenos Jesús Hijo De Dios Vivo Te Robamos O Llenos Cristo O Llenos Cristo O Llenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Escúchanos En Tu Presencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Asístenos Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Autor De La Dignidad Humana Y Dispensador De Todo Don Y Gracia Por Ti Progresen Tus Criaturas Y Por Ti Se Consolidan Todas Las Cosas Para Formar El Pueblo Sacerdotal Tú Dispones Con La Fuerza Del Espíritu Santo En Órdenes Diversos A Los Ministros De Tu Hijo Jesucristo Ya En La Primera Alianza Aumentaron Los Oficios Instituidos Con Signos Sagrados Cuando Pusiste A Moisés Y A Arón Al Frente De Tu Pueblo Para Gobernarlo Y Santificarlo Les Elegiste Colaboradores Subordinados En Orden Y Dignidad Que Les Acompañaran Y Secundaran Así En El Desierto Diste Parte Del Espíritu De Moisés Comunicándolo A Los Setenta Varones Prudentes Con Los Cuales Gobernó Más Fácilmente A Tu Pueblo Así También Hiciste Partícipes A Los Hijos De Aarón De La Abundante Plenitud Otorgada A Su Padre Para Que Un Número Suficiente De Sacerdotes Ofreciera Según La Ley Los Sacrificios Sombra De Los Bienes Futuros Finalmente Cuando Llegó La Plenitud De Los Tiempos Enviaste Al Mundo Padre Santo A Tu Hijo Jesús Apóstol Y Pontífice De 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 Fe Que Profesamos Él Movido por el Espíritu Santo Se ofreció a ti Como sacrificio sin mancha Y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad Los hizo partícipes de su misión A ellos a su vez Le diste colaboradores Para anunciar y realizar Por el mundo entero La obra de la salvación También ahora Señor Te pedimos Nos concedas Como ayuda A nuestra limitación Estos colaboradores Que necesitamos Para ejercer El Sacerdocio Apostólico Te pedimos Padre Todopoderoso Que Confieras A este Siervo Tuyo La Dignidad Del Presbiterado Renueva En su Corazón El Espíritu De Santidad Reciba De Ti El Segundo Grado Del Ministerio Sacerdotal Y sea con su Conducta Ejemplo De Vida Sea honrado Colaborador Del Orden De Los Obispos Para que por su Predicación Y con la Gracia Del Espíritu Santo La Palabra Del Evangelio De Fruto En el Corazón De Los Hombres Y Llegue Hasta Los Confines Del Orbe Sea Con Nosotros Fiel Dispensador De Tus Misterios Para que Tu Pueblo Se Renueve Con El Baño Del Nuevo Nacimiento Y Se Alimente De Tu Altar Y Para que Los Pecadores Sean Reconciliados Y Sean Confortados Los Enfermos Que En Comunión Con Nosotros Señor Implore Tu Misericordia Por El Pueblo Que Se Le Confía Y En Favor Del Mundo Entero Así Todas Las Naciones Congregadas En Cristo Formarán Un Único Pueblo Tuyo Que Alcanzará Su Plenitud En Tu Reino Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Vive Y Reina Contigo En La Unidad Del Espíritu Santo Y Es Dios Por Los Siglos De los Siglos Amén Estos Que Visten De Blanco Lino Señor Tienes Sol Linos De Los De Linos Ven Estos Son Los Que Han Salido De La Gran Tribulación Y Su Ropa Se Ha Lavado En La Sangre Del Cordero Estos Son Los Que Han Salido De La Gran Tribulación Y Su Ropa Se Lavado En La Sangre Del Cordero Estos Son Los Que Han Salido De La Gran Tribulación Y Su Ropa Se Lavado En La Sangre Del Cordero Jesucristo el Señor A quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón inquieto está hasta que no descans en ti nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón inquieto está hasta que no descans sentir recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor no no se parará no se parará no no se parará no no se parará ¡Nada nos separará el amor de Dios! ¡Nada nos separará! ¡Nada nos separará! ¡Nada nos separará el amor de Dios! ¡Nada nos separará! ¡Nada nos separará! ¡Nada nos separará el amor de Dios! ¡Nada nos separará! ¡Nada nos separará! ¡Nada nos separará! ¡Nada nos separará el amor de Dios! ¡Nada nos separará! 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 Nada que esmurde, nada que espalde, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te espante, solo Dios basta. Nada te espante, solo Dios basta. Nada te espante, quien a Dios tiene, nada te espante. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Has sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tu Hijo, que ha sido llamado al orden de los presbíteros. Conserva en él tus dones, para que fructifique lo que has recibido de tu bondad. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Y elevando los ojos al cielo, hacia ti, eterno Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mío. Jesús, bendito de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven, Señor Jesús! Los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar de tu ángel, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Valentín, Flora y Araceli, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los Santos. Y acérdanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, habase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tanto soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo eres el reino, tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con su Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. En piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, de Dios, que aménsen. Amén. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu gran eterno amor quiero gozar. Venga mi pobre sed, limpia mi corazón. Dame tu rostro, ve, en la aclicción. Venga mi pobre sed, limpia mi corazón. Dame tu rostro, ve, en la aclicción. Mi pobre corazón, en quien tú estás. Por esta vida voy, buscando paz. Más solo tú, Señor, la paz me puede estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, Dios. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unidos a la voz del pasto santo, demos gracias a Dios que es luz y guía. Solicito, pastor, de su rebaño. Demos gracias a Dios que es luz y guía. Dar gracias a Dios, eso es la Eucaristía. En eso se convierte la ofrenda del pueblo santo cuando se presenta a Dios. En eso tengo que ir conformando todo mi ser, en el misterio de la cruz de Cristo. Y al igual que el misterio de la cruz de Cristo tiene su génesis primera en el pan y en el vino, mi vida tiene génesis de pan y de vino. Ser de Villalube, tierra de pan. Y ser de Valdecinjas, tierra de buen vino. Del mejor, podría asegurar, sin menoscabo del oriundo de bullas. Te van configurando desde la cuna. Y aprendes lo que es vivir en acción de gracias y también en sacrificio. Por eso hoy agradezco a los que me han enseñado a ser pan y vino. A ser agradecido. A valorar el sacrificio. A ser comprometido en la entrega y a dar el mejor fruto. A mi madre, a mi hermana, a mis abuelos, a mi familia. A cuantos nos dejaron y se han convertido en trigo que he sembrado en la tierra, es ya espiga en el reino de Dios. A mis vecinos desde la niñez. Gracias. Es su voz. Es su amor y su amor el que nos llama. El amor del pastor que ha emergido. Es su amor infinito el que nos ama. Él le entrega y amor de este otro Cristo. Él le entrega y amor de este otro Cristo. Ejemplo de Dios. Ejemplo de entrega y amor. Es usted, ese otro Cristo. Gracias. Es su vida. Seguir al pastor buscando su verdad y su luz divina es el camino del seminario. A este rebaño. A este rebaño, pequeño rebaño, en el que puedo asegurar que no hay borregos, hoy os doy las gracias. Por haber hecho vida en mí las palabras de San Agustín que dicen, conversar, reír, servirnos mutuamente con agrado, chancearnos unos de otros y divertirnos en compañía. Discutir a veces, discutir a veces, como cuando uno disiente de sí mismo, y con tales disensiones muy raras, condimentar las muchas conformidades. Gracias. Enseñarnos mutuamente alguna cosa, suspirar por los ausentes con pena y recibir a los que llegaban con alegría. Gracias, hermanos, padres rectores, director espiritual y formador. Manda siempre a tu mies trabajadores. Esa ha sido la oración incesante de todas las parroquias por las que he pasado realizando la tarea pastoral. O mejor dicho, han pasado por mí y me han forjado como pastor. Gracias de corazón. Manda siempre a tu mies trabajadores. Es la oración de cuantos llenáis esta tarde la catedral y cuantos os sumáis en vuestra oración a través de los medios de comunicación. Gracias. Manda siempre a tu mies trabajadores, hermanos, hombres de Dios y para la humanidad, como quienes hoy me han impuesto las vestiduras sacerdotales. Padre rector y mis hermanos de curso en el seminario, gracias. Al presbiterio de Zamora, en el que hoy me inserto de un modo singular, gracias. A la puerta del aprisco nos aguarde el amor de tus pastores. A vosotros, mis amigos, os aguarda, os cuida y os protege desde el cariño, este quien desde hoy es zagal del buen pastor que es Cristo. Por permitirme llevar el zurrón, lleno de buenos momentos entre amigos, gracias. Y de nuevo, como el pan y el vino, puestos sobre el altar retornan a su creador, yo también a él retorno, para decirle que le entrego mi ministerio como una hoja en blanco. Solo dejo escrita, al final, en la esquina, una palabra. Amén. Para que cuando la providencia vaya escribiendo los momentos de luz y de gozo en mi ministerio, mi regocijo solo sea con Dios y por Dios. Cuando lleguen los momentos difíciles y dolorosos, encuentre ya el amén que los acepta. Y cuando la hoja que hoy se inicia esté para acabar, mi única palabra a su proyecto haya sido amén. Al Señor, a vosotros, gracias. Amén. 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 Su santidad, Francisco, imparte de corazón la implorada bendición apostólica al reverendo Juan José Carabajo Cobos, con motivo de su renación sacerotal, e invoca la abundancia de las gracias divinas y la materna protección de la Santa Virgen María, en la Santa Iglesia Catedral de Salvador, Zamora, 11 de abril de 2021. El Señor esté con vosotros. Amén. El Dios que dirige y gobierna la Iglesia, mantenga tu intención y fortalezca tu corazón para que cumplas fielmente el ministerio presbiteral. Amén. Que Él te haga servidor y testigo en el mundo, de la verdad y del amor divino, y ministro fiel de la reconciliación. Amén. Que te haga pastor verdadero, que distribuya la palabra de la vida y el pan vivo, para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y a todos vosotros que estéis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.